Nuestros jugadores han llegado a Main Street. Allí interpretarán a gente normal con grandes ambiciones y escaso control de sus impulsos. Habrá grandes sueños y planes mal ejecutados. No les irá bien, por decirlo suavemente, y al final lo más probable es que todo ello desemboque en un glorioso estallido de celos, asesinato y recriminación. Los dados marcarán estos inevitables destinos. Se perderán vidas y reputaciones, se aprenderán dolorosas lecciones y si la fortuna les sonríe, sus personajes simplemente acabarán, igual que empezaron. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de nuevo con el fiasco. Tú y yo ya hemos jugado varias veces. Exacto. Y Jason, ¿tú la otra vez estuviste detrás de cámaras? Estuve ausente, estuve a juego. Claro. No llegaste a saber cómo se desarrolla el juego, va a ser tu primera vez, entonces nada, no te preocupes, va a ser una partidita tranquila, vamos a intentar que no se vaya por desmadre. Sí, vamos a intentar evitar los helicópteros, las iglesias, esas cosas, y vamos a ello. Como es tu primera partida, pues... Vas a hacer el honor de tirar los dados. Coge todos los dados, cógelos, agítalos bien y lánzalos. Vamos a ver. Pues vamos a coger un 3, amistad. Un 5, en las inmediaciones. Un 1, de familia. Un objeto indecoroso, con un ojo. Dos compañeros de trabajo. Creo que me voy a quedar con el aviso de desautio, que es un 6. Mi personaje es Melody Jenkins. A la cara de todo el mundo puede parecer una chica inocente y dulce, pero en verdad es una cruel y despiadada asesina a sueldo. ¿A que esta no te la esperabas? Tiene una relación de compañeros con Jake el Guapo, el cual le facilita armas e información. Y luego se dedica a huir de un caza de recompensas llamado Jim el Guapo, el cual nunca le ha logrado atrapar. Pero se llevan guay. Mi personaje es Jim el Guapo, un caza de recompensas que últimamente no está teniendo la mejor de sus rachas. Y le ha enseñado una orden de desautio a su primo, Jake, por lo cual va a aceptar un trabajo para intentar capturar a Melody Jenkins. Bueno, pues yo soy entonces Jake el Guapo, el primo de Jim el Guapo, el cual le va a ayudar con su problema, con las deudas que tiene, ayudándole a capturar a una asesina a sueldo que a su vez es una compañera de trabajo mía. Pues vamos a comenzar, ¿no? Por ejemplo, estamos tú y yo en el aparcamiento, preparando un siguiente golpe, enseñándote planos, informándote de la disposición de munición y armas que vamos a tener... Vale, este es el plano. Mira, entrarás al puesto de vigilancia de los guardias por una pequeña rendija que hay aquí. Una vez que estén los guardias de descanso durante cinco minutos, tendrás que infiltrarte y crear un sistema en bucle de las grabaciones. Así tendrás todo el tiempo del mundo para acceder al almacén. Vale, ¿con qué armas contamos? Es una sencilla misión de infiltración, no necesitas armas. Pues vaya, mono. Mira, en el peor de los casos, te puedo dejar estas dos. Vale, vale, entonces estás chupado. Entro, mato al alcalde, cojo las joyas, los papeles y hasta noche a dormir temprano. No, 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 nada de matar al alcalde. Si el alcalde es lo más divertido de matar. ¿Por qué tanta violencia? Al alcalde no lo matas, lo secuestras, pides un rescate y mucho mejor. Agua, fiestas. Vale, vale, nada de matar al estúpido alcalde. Gracias. Eso sí, he de advertirte. Parece ser que alguien te está buscando ya, te está siguiendo la pista y no va a dejarte escapar, así que habrá que tener especial cuidado. Vamos, ¿por quién me dicen? Me puedo imaginar de quién hablamos. Jim, el guapo. Pero bueno, sabes que nunca me logra pillar. Sí, pero recuérdame lo de, cuanto más mates, más te seguirán y más será más difícil para ti. Pero es que es la parte más divertida. No sé cómo me alío contigo, pero bueno, así van las cosas. Pero si sabes que nunca te he fallado. Hemos tenido mucha suerte. Te cuesta admitirlo, pero sabes que soy muy buena en lo mío y a ti te encanta trabajar conmigo. Sí, lo que tú digas. A ver, tú revísate el plan y quedamos dentro de tres días para dar el golpe. Vale, ¿dónde nos vemos? Bueno, esto está bastante cerca del ayuntamiento. Podemos quedar aquí mismo. Perfecto. Melody es muy intrépida y le da igual todo. Así que se mete en su coche y dice, va, esto ni me lo voy a mirar. Y el Jim ese que me busque. Total, nunca me va a encontrar. Así que Melody está siendo muy imprudente de ni siquiera mirar el planning. Así que se merece un dadito rojo. Muy mal, me pinta mal. Vale. Sí, me te toca. Voy a iniciar yo la historia y quiero que vosotros la acabéis. Ok. Voy a ir a un flashback, que el flashback se va a concretar contigo, en el que tú y yo nos reunimos y me comentas tu problema con Hacienda. ¿De acuerdo? Sí, sí. Con que te van a quitar la casa. Que me desahucian, tío. Exacto, te desahucian. Vale, entonces, allá vamos. Tío, estoy teniendo muy mala suerte. ¿Qué te pasa? A ver si puedo ayudarte. No sé qué decir de esto. Es que el banco me va a embargar. La cita del golpe. Es que, tío, no sé cómo vives de esto. O sea, sí vale que cada día hay más delincuencia, hay más delincuentes, pero es que no lo veo. Ya, pero cuando pillas a uno o dos buenos, el resto de meses. Ya, pero es que son uno o dos buenos, un par de meses y luego pasa esto. Mira, estoy arruinado. A ver, ahora mismo solo veo dos opciones. O vas y atracas un banco. No. O vas a por el pez más gordo. ¿Cuál dirías que es el que tiene la recompensa? Hay una tía. Se escurriliza. Trabajé con ella una vez. Por su lugar, mira, se está. Vale, déjame que pregunte. A ver qué puedo averiguar. Y tan pronto como sepa algo, te cuento. Muchísimas gracias, primo. Sabía que podía contar contigo. Nada. Entonces, ¿cómo decís vosotros qué termina? Jake el guapo es cuando dice, ostras, pues quiero ayudar a mi primo. Voy a llamar a Melody, porque estoy seguro de que es Melody la que tal. Y voy a quedar con ella en el aparcamiento para un golpe. Entonces, voy a elaborar un plan para traicionarte a ti, ayudar a mi primo. Y digamos que entonces acaba todo bien, ¿no? Se desarrolla todo correcto. Muy bien. Para ti el momento va bien. Dadito verde. Vale, ahora te toca a ti. Vale, pues voy a ir también a un flashback. Justo al flashback en el que me cruzo con Melody. Vale, quieres desarrollar tú la historia. Exactamente. Y terminamos nosotros. Vale, pues es una situación en la que estás huyendo en un callejón y justo me cruzo contigo, ¿vale? Ok. Y tú vienes huyendo de un par de tíos. Y justo te ayuda a esconderte. Pasan corriendo los tíos. Vale. ¿Eh? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Una pillaste también. ¿Cómo te llamas? ¡Melody Yankee! Yo soy Jim, eh... Lo averiguarás fácilmente en mi apodo. ¿Jim el feo? No, 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 definitivamente no. Soy Jim el guapo. No lo pillo. ¿Es sarcástico? Bueno, te debo una. Sí, me... Me la puedes devolver. Es ese tío, ¿no? Sí, así es. Está chupado. Cuenta conmigo. Continuará. Cuenta conmigo. 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 Gracias por ver el video.